2.750 Zapa llame un jugo de naranja 2.750 3 Zapa llame un jugo de naranja y una hex ¿Cuánto es? ¿Cuánto hay aquí? 1 6 Le damos una bolsa, China Aquí la jugada se me puso fea China, si no me acuerdo qué pasa China China Si no me juro qué pasa Si no me juro Tu vas a ver que me estaba prengando todo Ué puta Jajajajaja